¿Sabías que el pulpo argonauta macho se desprende de su órgano reproductor cuando está listo para aparearse con una hembra? El macho tiene un brazo largo que cumple la función de pene, por lo que separa su brazo híbrido y lo lanza hacia la cavidad payal de la hembra cuando está listo para reproducirse. Esta forma de apareamiento sacrificial le cuesta al pulpo su órgano reproductor y su vida, pero la cavidad payal actúa como un dispositivo que evita que el brazo pene escape en primer lugar.